Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Multifunción, esta picadora de carne es adecuada para todo tipo de carnes como cordero, pato, pollo y ternera. La carne tiene mejor sabor, ternura y textura. Estructura simple y apariencia novedosa. Muy indicado para hacer albóndigas, ensaladas de huevo, hamburguesas de pollo, especialmente papillas. Material de grado alimentario, el triturador de alimentos tiene una estructura simple y una apariencia novedosa. La picadora de carne enlatada está hecha de aleación de aluminio de alta calidad y tiene un mango que ahorra trabajo. El orificio de alimentación es circular, lo que puede agregar más carne, y muele todas las carnes de manera potente y rápida. Es la mejor opción para uso comercial. Fácil de usar, simplemente coloque la carne que necesita en la picadora y gire la manivela. No se necesita electricidad. La carne se convierte en una pasta finamente molida, que puede cocinarse de acuerdo con su estilo favorito y condimentos de buen gusto. Con esta picadora de carne, sentirás que alimentos como la carne picada son muy fáciles de hacer. Ampliamente utilizado, muy adecuado para uso diario en restaurantes, carnicerías y familias. Apto para moler carne, pimiento y verduras, apto para cocina. La picadora de carne de hierro fundido, y la máquina de salchichas son adecuadas para moler carne, pimiento y verduras, y son adecuadas para la cocina. Cerdo, ternera, cordero, etc. Deshuesado, piel barra pescado, pollo, hueso barra varios vegetales, especias, pimientos, champiñones, frijoles largos, rábanos, etc. Todos estos se pueden moler fácilmente. Compre con confianza. El paquete contiene, un X cuerpo, un X mango, 13 X accesorios. Su satisfacción es nuestro objetivo y, inevitablemente, se producirán algunas circunstancias imprevistas. Si no está satisfecho con nuestros productos, comuníquese con nosotros de inmediato. Actualizaremos los productos o si tiene otros requisitos para nuestros servicios. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas...